Mira María, pero que agua tan fría, cálizame la humedad a la pulmonía. Mira María, pero que agua tan fría, cálizame la humedad a la pulmonía. Mira María, no seas tan mala, ay mira que me voy a llenar, con esta agua tan fría, yo me voy a congelar. Mira María, pero que agua tan fría, cálizame la humedad a la pulmonía. Mira María, pero que agua tan fría, cálizame la humedad a la pulmonía. Ay no, 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 mira María, mira María, y por favor, ven a darle un calorcito, con el fuego de tu amor. Mira María, pero que agua tan fría, cálizame la humedad a la pulmonía. Ay mira María, que agua tan fría, cálizame la humedad a la pulmonía. Mira María, pero que agua tan fría, cálizame la humedad a la pulmonía. Ay mira María, que agua tan fría, cálizame la humedad a la pulmonía. ¡Eh! 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 ¡Gracias!